Muy buenas tardes queridos padres de familia, les hablé a la profesora Kaylee Rúa. En esta ocasión voy a estar explicándoles cómo va a ser el desarrollo de la guía de integradas que es la que estamos trabajando. Bueno, como ustedes bien ya saben, van a ingresar a la página del colegio www.iedma.edu.co y en la opción descargar guías van a buscar el grupo de transición al que corresponde la niña y le dan descargar guías. Como ya la tengo descargada, me voy a ir inmediatamente a la guía donde ustedes van a encontrar los datos que se van a trabajar, las dimensiones a trabajar, que es corporal, estética, sociopersonal, los núcleos temáticos, el grado, los DBA, los temas y en este caso van a encontrar el nombre del docente. El correo electrónico al que ustedes deben enviar la guía es el que les va a indicar cada profesora, la señor Rosa, la señor María Elena, la señor Mónica, la señor Katy, les estarán indicando cuál va a ser el correo al que ustedes tienen que enviar las evidencias. Bueno, entonces en cada guía van a encontrar varias etapas, una de inicio, una de desarrollo de la temática y una de cierre y evaluación. En este primer punto quería indicarles, padres de familia, que ustedes son los que tienen que leerle la indicación a la niña para que ella pueda realizar las actividades que están ahí propuestas. En el primer punto usted le va a pedir a la niña que observe las imágenes, que resalte las características de las imágenes y que va a colorear la imagen que más se parece a ella. Luego, la estudiante debe indicar cuáles son las partes que están ahí señaladas. Seguidamente hay cuatro imágenes, en cada imagen cada niño está realizando una acción. Entonces va a colorear únicamente la imagen que muestra el cuidado del cuerpo. Después que la niña, de las características de lo que está haciendo el niño en cada imagen, ella misma va a colorear cuál es la imagen que representa el cuidado del cuerpo. Luego, hay un punto que es de selección múltiple. Aquí usted va a leer la indicación y la estudiante debe colorear lo que se le está preguntando, señalar, encerrar lo que se le está preguntando. En este caso, señala la imagen que representa la parte del cuerpo con la que podemos caminar. Le presenta las opciones y ella tiene que señalar la opción correcta. Aquí, en este punto, ya pasamos a otra etapa. La estudiante va a leer en voz alta las normas. Usted le va a ayudar a la estudiante a leer en voz alta las normas y va a pedir que ella coloree. Luego de compartir si cuando están en el salón ellas están atentas, si debo respetar a los demás, si lo cumplo, entonces la niña va a colorearla. Usted debe indicarle a la estudiante en este paso que ella debe observar las imágenes para luego colorear las buenas opciones y tachar las malas. Seguidamente, la estudiante debe recortar con ayuda de usted y pegar en un octavo de cartulina las normas de convivencia que se deben tener en cuenta en el salón de clase. Si usted no tiene la guía porque no la imprimió o no tiene la cartulina, lo puede hacer en su cuaderno. Recuerden que no es obligación imprimir las guías, pero si usted tiene la facilidad de hacerlo, bien puede. Continuamos. Bueno, en este punto de selección múltiple, igual vamos a señalar, leemos la indicación y la estudiante debe señalar la imagen que representa las normas que se deben cumplir en el salón de clase. La primera imagen está la niña botando la basura donde corresponde, en la segunda están los niños golpeándose, en la tercera está desperdiciando el papel higiénico. ¿Cuál es la opción correcta? Todo eso se lo debemos indicar a la niña. Bueno, en esta parte, pues vamos a observar la imagen, vamos a pedirle a la niña que observe la imagen, qué están haciendo, qué hay. Entonces, luego que ella exprese lo que observa, va a colorear las acciones que debe tener en cuenta para el cuidado del cuerpo. Seguidamente, usted, padre de familia, va a leer la indicación en voz alta y va a pedirle al estudiante que coloree la imagen que corresponde. Por ejemplo, antes de comer, tengo qué. La primera imagen representa lavarse las manos, jugar fútbol o cepillarse los dientes. Ella tiene que colorear la imagen correcta. Luego, la estudiante va a colorear las partes del cuerpo y usted va a ayudar a recortarlas y a organizar el cuerpo humano en un octavo de cartulina. Repito, si usted no tiene los materiales, no tiene la guía impresa, no tiene la cartulina, lo puede hacer en su cuaderno, no hay ningún inconveniente. Finalmente, seguimos a las preguntas de selección múltiple. Aquí usted lee la indicación y dice, señala la imagen que representa la parte del cuerpo con la que podemos escuchar. La niña simplemente va a señalar una respuesta. Luego, pasamos a la dimensión artística. Aquí cada estudiante va a repasar los puntos y va a colorear el dibujo en una sola dirección sin salirse de la línea. En este caso, el pececito con los círculos. Bueno, aquí observamos un elefante. Le vamos a preguntar a la niña qué animal es ese y luego de que ella responda, va a proceder a reteñir y a colorear en una sola dirección sin salirse de la línea. Bueno, en este punto, dice, entregue papel cometa al estudiante y dígale que lo rasgue en pedazos pequeños y decórelos. Si usted no tiene papel cometa porque no lo tiene a la mano, pues simplemente puede tomar una hoja de blog, una hoja de cuaderno, se lo da a la niña para que rasgue y decore el oso. Por eso no hay ningún problema. Finalmente, pasamos al punto final, que es donde la niña debe señalar cuál de los siguientes elementos se utilizan para recortar y ella simplemente va a elegir la respuesta correcta. Recuerden que es una sola respuesta en estos tipos de preguntas de selección múltiple. Bueno, esta ha sido la explicación de la guía de integradas. Estén atentos a las indicaciones que le van a estar dando los coordinadores de grupo. Y recuerden que esta guía se debe entregar el 30 de abril.